Quiero Quiero ver, otra vez, tus ojitos de noche serena Quiero oír, otra vez, tus palabras calmando mis peras No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto, muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño Música Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto, muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño Mira negra, mira negra, me harías mucho daño Música